Hola, bienvenido. En este vídeo vamos a ver una pequeña introducción a gquery. Una vez que tenemos ya los conceptos de Javascript, vamos a instalar y usar esta librería que es muy importante y nos va a facilitar mucho el trabajo con Javascript. Para ello nos venimos a nuestro navegador, buscamos gquery, vamos a obtener bastante información y nos vamos a centrar en la web oficial donde tenemos para descargar. Lo que haríamos es descargar un archivo que terminaría en js y lo usaríamos como librería a la que llamaríamos desde el index, igual que llamamos a nuestro fichero javascript. Y otra opción es el cdn, que es directamente poner el enlace en la cabecera de nuestro documento html y desde ahí podemos usar ya lo que es gquery. Para ello, por ejemplo, nos venimos aquí y directamente lo que nos indica es que pongamos esto dentro de nuestra cabecera, con lo cual en este caso copio. Podríamos darle aquí directamente y ya nos dice que lo hemos copiado. Nos venimos a nuestro editor, vamos a crear un archivo nuevo dentro de lo que es la raíz de nuestra carpeta de ejemplos y en este caso le vamos a llamar, por ejemplo, gquery.html. En él vamos a crear una plantilla base de html, vamos a hacer algunos cambios, ponemos aquí es, el resto lo dejamos igual y vamos a poner aquí el título intro jquery. Ahora vamos a ver qué podemos hacer usando, digamos, esta librería. Aquí hago control v y pego lo que nos indicó antes en la web, lo que tenemos aquí. Puedo cerrar ya esto y ya tenemos nuestro documento html preparado para usar gquery. Vamos a crear aquí un archivo de javascript al que le vamos a poner gquery y a ese archivo lo vamos a llamar también desde aquí. Hacemos primero una llamada a la librería gquery para poder usar los comandos que necesitemos y ahora vamos a llamar a nuestro archivo src igual y nuestro archivo hemos puesto que se llama query pruebas punto js y cerramos el script. vamos a poner aquí un console.log para probar que funciona, prueba desde script, punto y coma, abrimos este archivo del navegador y control shift y para abrir la consola. Aquí nos indica un error en gquery prueba js vale, el error es que no he puesto que está dentro de la carpeta js, ahora sí, simplemente porque no había puesto como vemos aquí que está dentro de la carpeta js, vamos a llamar otra vez al archivo, actualizo y ahora sí, le damos aquí a console, aquí nos indica ya el mensaje que le hemos puesto en javascript y no nos da error tampoco en la carga de gquery que vamos a hacer para probar para probar lo que podemos empezar a usar con gquery pues vamos a crear un div que va a ser el contenido dentro de este div vamos a poner un título h1 y le vamos a poner título web vamos a crear también un párrafo con una clase a la clase le vamos a llamar mi párrafo párrafo con clases, el texto que aparecerá y vamos a crear otro párrafo sin ninguna clase vale aquí vamos a poner un estilo digamos style style y le vamos a dar al párrafo color blue y un background color en amarillo a la clase mi párrafo a la clase mi párrafo le vamos a dar un color rojo y un background background perdón back ground color en por ejemplo tan rojo aqua y al div lo vamos a poner así con el identificador contenido le vamos a poner por ejemplo un background color brown vamos a ver cómo queda vale ya tenemos la web preparada para las pruebas y vamos a pasar al código que vamos a ejecutar usando jQuery voy a comentar esto y en otros scripts como vimos aquí poníamos windows windows onload para cargar el documento y una vez cargado empezamos a ejecutar código con jQuery esto lo vamos a hacer llamando addon con el dólar document le ponemos punto ready con esto ya estamos indicando que en cuanto al documento esté listo entonces podemos ejecutar lo que ponemos aquí que podríamos hacer para probar jQuery vamos a poner aquí un console punto log que diga documento listo y ahora vamos a cambiar el contenido del div vamos a poner dólar y aquí llamamos con las comillas y llamamos como si estuviéramos en CSS almohadilla el nombre el nombre del id del div digamos y aquí ponemos punto ht html y le indicamos aquí contenido cambiado con jQuery punto y coma vamos a comprobarlo vemos aquí cómo está la web en principio y si hago así todo me lo ha cambiado por esto contenido cambiado con jQuery vamos a comentar esto bueno el console log también vemos que ponía documento listo comentamos esta parte y ahora vamos a poner que por ejemplo dólar entre paréntesis vamos a llamar al h1 que es el título y le vamos a poner punto height lo que haremos con esto evidentemente es ocultarlo actualizamos y ha desaparecido el título si venimos aquí comento esto actualizo y aquí tenemos el título web esto lo he ocultado simplemente con esta pequeña línea os acordáis en vídeos anteriores lo que había que hacer usando javascript pues con jQuery podéis ver que es muy sencillo modificar parte del documento html lo que nos interesa podríamos también ocultar los párrafos los párrafos y podríamos llamarle o bien por la clase o por la etiqueta como hemos hecho antes si aquí pongo punto mi párrafo y le pongo punto height ocultaríamos el párrafo llamando simplemente a la clase como haríamos en css va a ser este el que vamos a ocultar tenemos el título oculto y nos queda un párrafo por ocultar ese párrafo si le ponemos en el html un id igual que hicimos con contenido vamos a ponerle aquí id igual párrafo 2 por ejemplo si nos venimos aquí podríamos poner dólar párrafo 2 punto height y desaparece también el segundo párrafo vamos a hacer mediante un temporizador que vuelvan a aparecer para ello vamos a poner aquí un console punto log y vamos a poner que esperamos unos segundos y cambiamos título cierro con punto y coma y ahora vamos a crear la variable tiempo set timeout le vamos a indicar que llame a la función temporizador que la vamos a crear ahora y que espere tres segundos que serían tres mil milisegundos una vez que pase esto pondremos aquí console punto log y pondremos ya ha pasado el tiempo vamos a crear la función temporizador funcion temporizador abrimos cerramos llave y ahora vamos a poner dólar contenido esto va entre paréntesis contenido y ponemos aquí punto show demostrar vamos a mostrar el h1 que también lo habíamos ocultado h1 punto show ponemos el punto y coma vamos a cambiar el título para ello llamamos a h1 le ponemos aquí punto html como hicimos arriba y le pondremos aquí título cambiado desde g query ponemos punto y coma y vamos a mostrar también mi párrafo para ello ponemos aquí el punto porque llamamos a una clase párrafo punto show vamos a ver lo que hace ahora nuestro documento html actualizo espera unos segundos y cambia nos enseña párrafo con clase y título cambiado con gquery este no lo hemos añadido pero podremos añadirlo aquí pero podremos añadirlo aquí y sería párrafo 2 y le haríamos lo mismo punto show y se mostraría el párrafo actualizamos y aquí lo tenemos los dos párrafos y el título pues hasta aquí el vídeo de hoy espero sea útil esta introducción a gquery y espero veros en próximos vídeos muchas gracias 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 gracias